Y es que millones de estadounidenses no tomarán sus vacaciones este año por temor a perder sus trabajos o contagiarse, pero las consecuencias podrían ser devastadoras para nuestra salud. Wendy Castillo nos informa. Wendy, adelante. Muy buenas tardes. Cuéntanos qué encontraste. Mirtala, el estudio muestra que casi tres cuartas partes de los estadounidenses no tomaron vacaciones de verano y según los expertos, entre los más afectados está nuestra comunidad latina, debido a que por la falta de recursos han sido víctimas de una infinidad de atropellos a sus derechos laborales. Últimamente he sentido un poco de ansiedad. Lilia, aunque no se ha enfermado de COVID-19, afirma que está viviendo las consecuencias negativas del encierro, debido a que tomar vacaciones para ella no es una opción. Porque pensaba que tal vez iba a perder mi trabajo, se necesitaba guardar el dinero, pero a la misma vez la pandemia me hizo quedar en casa. Y es que, aunque trabajando desde su hogar, el 72% de los estadounidenses se sienten culpables e inseguros de pedir vacaciones. Así lo reveló la más reciente encuesta de Value Penguin. Otro punto clave para esta madre es que la mayoría de las empresas redujo sus horarios de trabajo. Tuve que dejar de trabajar full time para trabajar part time para poder quedarme con mis niños. Por otra parte, muchos trabajadores se quedaron sin opción de disfrutar sus días libres, debido a que por haber estado en contacto con una persona positiva a COVID-19, sus empleadores los obligaron a tomar sus vacaciones, así como sus días de enfermedad, y todo para estar encerrados en casa, lo que podría tener graves consecuencias en la salud mental, repercutiendo además en graves problemas físicos. Dolor desde las articulaciones, mayores molestias musculares, fatiga crónica, cansancio crónico. Controlar la ansiedad es todo un desafío, pero expertos médicos aseguran que sostener la respiración podría ser de mucha ayuda en momentos de crisis. En Los Ángeles, California, soy Wendy Castillo. Regreso contigo.